Tengo en mis venas Tu amor puro que se cuela Una caricia que se escapa de la brisa Viene y calma mi corazón Tengo motivos Caminando en mis sentidos Un arcovís que me alegra todo el día Y en las noches un farol Tu amor es como lluvia Que destruya la sequía Tu amor es esa paz Que guardo en mi alma Tu amor es un latido Que conquista mis sentidos Un romance de esos que no Que no tiene el final Yo te amo Tu amor es un amor Tu amor es un amor Tu amor es el suspiro De mi ser cuando te veo Tu amor es una frase Que no puedo explicar Tu amor es el camino Que termina en tu pecho Y solo puedo decir Solo puedo decir Solo puedo decir Solo puedo decir Que tu eres lo mas bello Yo te amo Cuanto te amo Cuanto te amo Cuanto te amo Cuanto te amo